¿Te gusta la base? ¿A ti, Mara, te gusta? Tres, dos, uno, ¿no? Tres, dos, uno... Pa' escucharte a ti me voy a ver los anuncios Te voy a soltar la mierda, lo hago sucio ¿Por qué haces apuntado tú, sucio? Estabas viendo a la gente sentado en el columpio Y has visto que había gente por este lugar Yo entro de improviso, el menisco te voy a sacar Si insisto, debo de decirte, soy más listo Entro de improviso y no me puedes ni pagar Mira, hermano, no te meto a una, te meto a miles Hermano, hermano, te vacila y van en normal clase Mire, ¿eres tonto? ¿Qué te apuesta? Yo creo que no, hermano, eres tonto, pero bueno Mira cómo vengo, eres la puta niña del pozo Hermano, ¿sabes? Yo el bate no emboto Eres un tonto, no le emboto Eres un tonto, no le emboto Ah, tu rima es corta, tu rima es corta La mierda que te suelto siempre aporta Te dejo loco, tu rima es corta Siempre me desco loco Tú empezaste con el porta y aportas poco Y después te lo suelto en la cara Cuando traigo el estilo Siempre que lo frisco loco Ya te digo que comportas, aportas poco Y tu madre no aporta por poco Sí, tonto, que te calles, orco Hermano, sabes que como vengo aquí en el rap yo me comporto Te sigo tirando de niña del pozo Él es un tonto y yo me trago Pero bueno, me da igual, es mi segunda batalla, hermano ¿Qué te pasa? Te tiro de rimas, puto Yo, pues yo voy de arcano Pero bueno, no llevo a nada Hermano, vengo aquí a rap, a rever Entras desde poco Endulzas la cultura Me encanta que vengas Aunque no sueltes estructuras La mierda que te suelto, coleguita Tienes los traumas Te violo muy de holgura Te dio el agua, bendita Bendita mi estructura Ven, quita Vete a la mezquita A rezar a esa cultura Que vos cojo, tú coges mi escultura Mi rap nunca está escrita Es un titan Venga, puta Última Que te calles, puto Hermano, eres tonto Y un puto Memo Te eres tonto Y yo te quemo Échate un poco para allá Que aquí no cabemos Como tiro, hermano No te rías Que el hermano Que viene y van Y te arranca la vida Tienes vida Es normal Que la polla No te envida Porque no tienes Tienes que acargar Tiempo Jurado Tres, dos, uno Vas a Migui Tres, dos, uno Tres, dos, uno